La estación de policía del municipio de Fortul es la más hostigada por parte de los grupos al margen de la ley. Hoy las disidencias de la FARC dejaron varios grafites en diferentes viviendas de esta municipalidad. Los diferentes hostigamientos a la estación de policía en el municipio de Fortul, la comunidad vive en zozobra. Hoy amanecieron grafitis alusivos a las disidencias de la FARC en diferentes viviendas de este municipio. La preocupación de toda la comunidad del municipio de Fortul, el día lunes en horas de la noche hubo un hostigamiento al puesto de policía. Hostigaron por tres sitios diferentes la estación de policía, se escucharon varias ráfagas de arma larga y al otro día pues aparecieron varias paredes, varias casas pintadas con letras alusivas a las disidencias de la FARC. Es decir, se estaban supuestamente conmemorando un aniversario más de este grupo guerrillero. El alcalde del municipio de Fortul, Lenin Pastrana, dio a conocer algunas medidas de seguridad que se han tomado en esa municipalidad. Nosotros desde el Consejo de Seguridad venimos adoptando algunas medidas para el municipio de Fortul. Tenemos restringido el parrillero de moto después de las 9, 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Lo que tiene que ver con las volquetas, tenemos restringido también que las volquetas estén parqueadas en sitios públicos con el volco abajo. Tenemos la restricción en cuanto, aunque eso es algo del gobierno nacional, pero el porte de armas y algunas otras medidas con el fin de mitigar un poco estas acciones que se presentan en el municipio de Fortul. Para el burgomaestre, con los bloqueos de las vías en el departamento de Arauca, a los que afecta es a los productores. El día lunes también el municipio de Fortul estuvo afectado todo el día. Teníamos dos carros atravesados hacia la vía Caranal, que conduce también el corredor hacia Tame. Teníamos atravesado también un bus de Sugamusi hacia la vía La Esmeralda y también hacia la vía Saravena. Entonces, en este momento, cuando esto sucede, lo que tiene que ver con la locomoción de las personas se ve afectado, como también el ingreso de alimentos para la misma población. Entonces, esto preocupa porque sabemos que en Fortul la base de la economía en cuanto al municipio de Fortul está en lo que tiene que ver con la producción de leche. Entonces, cuando esto se presenta, pues la producción de leche de una vez no pueden transitar libremente los que recogen este producto y así sucesivamente, pues la quesera se ve afectada y así la economía de cada uno de los productores de leche del municipio de Fortul. El municipio de Fortul tiene la base en la parte agropecuaria y no recibe recursos de regalías. Nosotros, pues es uno de los municipios del departamento de Arauca que la base de la economía está en la parte agropecuaria, en lo que tiene que ver con la producción de productos agrícolas, como es el plátano, el cacao, la yuca, hoy en día los cítricos y la parte ganadera. Entonces, pues todo eso de una vez afecta directamente el bolsillo de los productores como tal. Nosotros allí grandes empresas no tenemos, los que generan economía o dinamismo, es la misma alcaldía, el mismo hospital, en el ART, la empresa comunitaria de acuducto de alcantaridad es lo que más genera empleo directo, digámoslo así, de una entidad. Ya lo otro tiene que ver es que va de acuerdo a los productores agropecuarios que tenemos en el municipio de Fortul. Los bloqueos de las vías del departamento de Arauca por dos días le dejó muchas pérdidas al sector agropecuario y lechero por no poder sacar sus productos.